la 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 ¡Suscríbete! ¿Cara de odio? ¿Otra? ¿Qué pasó? Eh, está sonando la alarma, señora. No me gustaría que... No me han cortado, ¿te das cuenta? Es un peligro esto, sí. Hay que hacer algo. ¿No ves que están entrando en la casa? No, 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 tranquila. Yo no lo tengo. Tranquila. ¡Cálmese! ¡Cálmese, hijo de mierda! Sí, miedo. Tenía terror, Amalia. Estaba, pero, aterrorizada. No, no, no podía hacer nada. Ay, no se ve nada. ¡Kiko! ¡Me escucha! ¿Cuándo los viste por la última vez? ¿Dónde estaban? Estaban ahí, al borde de la pileta. Tienen que estar por ahí cerca. Vamos juntos, nos separamos. ¡Carlos! ¡Camilo! Ahí, María. Ahí. 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 Ahí.